Nuestro próximo invitado es una de las más grandes estrellas en la historia de la música en nuestro continente. Ha inundado las emisoras de radio y de televisión con todos sus éxitos. Desde todo se derrumbó, pasando por la chica de humo, hasta llegar a hoy y sentirse vivo. Por primera vez en el escenario de la Orquídea, buscando un galardón, ¡Emmanuel de México! ¡Gracias! 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 Voy a ser el que siempre te amarra el zapato, el que cuide de ti cada paso, el que ponga sabor a tus labios. Silvaré la canción del recuerdo en el día y en la noche te haré manzanilla para verte dormida en mi piel. ¡Gracias! Buscaré tierra nueva en el campo, le rezaré un salto al atardecer. Nadaré para adentro en tu milla y de una costilla te haré mi mujer. Han crecido en tu piel, han crecido en tu piel girasoles, de tu vientre nació mi motivo. Sentirme vivo. Sentirme vivo. Sentirme vivo. Sentirme vivo. Sentirme vivo. ¡Vale! Sentirme vivo. Sentirme vivo. Buscaré tierra nueva y en el campo, le rezaré un salto al atardecer. Nadaré para adentro en tu milla y de una costilla te haré mi mujer. Ha crecido en tu piel girasones, en tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo, sentirme vivo Sentirme vivo, sentirme vivo No estaré, no estaré, no estaré Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo, sentirme vivo ¡Emanuele está con nosotros! Bienvenido a este festival de la Orquídea, Emanuel. Debes sentirte muy cómodo. Primero porque estás en un país que te quiere mucho y segundo porque estás en una plaza de toros. ¿Los dos escenarios son favorables? Estoy en pleno lugar donde yo andaba durante muchos años de mi vida que son las plazas de toros pero con un público muy diferente al que viene una plaza de toros, ¿no? Un público generalmente femenino, cálido, cariñoso, caliente. Estoy feliz de estar aquí. En este lindísimo estado donde han creado tantísimos artistas de donde nació La Gaita. Vi todo el programa, quiero que sepas. Estuve viendo a todos los concursantes, estuve viendo a la gente que trajo La Gaita aquí y verdaderamente me daban ganas a mí de subirme a cantar con los gaiteros, ¿sabes? ¿Tú has adelantado un poquito entonces? Sí, sí, sí. Estuvimos viendo todo y bueno, pues feliz de estar con ustedes con muchísimas ganas de estar acá. Emanuel, última canción antes del veredicto del público y la canción es Corazón de Melao. ¡Jepa! 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 Corazón de Melao, 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 Melao Ay, Corazón de Melao, Melao, Melao Suelta la cintura si me quiere enamorar Deja que la sangre se te mezcle con el cha-cha Y una mente lleno con limón y sin mezclar Mira que me vuelvo loco Corazón de Melao, 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 Melao Ay, Corazón de Melao, Melao, Melao Corazón de Melao, 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 Melao Ay, Corazón de Melao, Melao, Melao Corazón Corazón ¡Jepa! Corazón Corazón ¿Dónde quieres? Se me aprieta el pecho, beso con provecho A esta forma loca de bajarme del lecho No sé si quisieras que por ti yo fuera Una fiera en cero Que se mete donde quiera Y me voy volviendo loco, loco Corazón de Melao Ay, Corazón de Melao De corazón de Melao De corazón de Melao Bailo como un loco en tu cintura deslocado Sorbo de tu boca el veneno regalado Una tela araña de tu cuerpo me has echado Mira, yo me juego todo Cuando en la noche oscura te escabulles a mi lado Subo por tu pecho sin aliento y tu ciudad Quiero tu cintura pero todo se ha borrado Ahora yo me vuelvo loco Corazón de Melao Melao, Melao, Melao Ay, Corazón de Melao Melao, Melao, Melao Corazón de Melao Melao, Melao, Melao Ay, Corazón de Melao Melao, Melao Melao, Melao, Melao Melao, Melao, Melao Melao, Melao, Melao Melao, Melao, Melao Corazón de Melao con Emanuel acompañado del gran ballet de Benevisión y ahora Emanuel te invito a que te coloques justo aquí para el momento del veredicto hay orquídea para Emanuel primera en la historia musical de Emanuel ahí está casi completa la primera orquídea allí están falta solo la parte superior en el único festival en el mundo orquídea de bronce para Emanuel orquídea de bronce para Emanuel pero aún no está intermitente significa que puede cambiar en cualquier momento significa que puede cambiar en cualquier momento cambió orquídea de plata para Emanuel orquídea de plata pero aún no es intermitente aún no es intermitente puede cambiar en cualquier momento puede cambiar en cualquier momento cambio orquídea de oro orquídea de oro para Emanuel y llegó el momento de intermitencia significa que es orquídea definitiva para Emanuel orquídea de oro vamos a llevar al doctor Nelson Carrasquero secretario de gobierno del estado Zulia para que suba al escenario y poder hacer la entrega a Emanuel de su primera orquídea en este su debut en el festival en su décima octava emisión pero paró paró la orquídea puede cambiar se acabó la intermitencia puede que cambie puede que cambie puede que cambie sí puede cambiar cambió orquídea de platino es platino es platino para Emanuel quien regresa al mundo de la música con su corazón de melao por favor invitamos al secretario de gobierno del estado para que haga entrega de la orquídea de platino a Emanuel en nombre del pueblo zuliano entregamos Zulia a un digno representante del pueblo mexicano nuestro hermano Emanuel Emanuel con su orquídea en el debut y tus palabras de agradecimiento Emanuel para todo este público que te acaba de premiar Zulia esta orquídea ¿qué significa no? ¿no? o sea no me la llevo sí me la llevo no me la llevo a ver pónganse de acuerdo me la llevo no se me puede ir con ella entonces ¿qué hago? el pueblo está pidiendo que la comparta con él con ellos que la comparte con ustedes tampoco y de esta manera Emanuel perdón ustedes la compartan Emanuel se detuvo se detuvo la orquídea no entendí no entendí se detuvo la orquídea de platino ah es otra orquídea de platino y de diamante ahora la orquídea de diamante sí allí está la orquídea de platino la cambiamos por la orquídea de diamante wow el pueblo dijo no y Emanuel recibe orquídea de diamante en la décima octava edición del festival muchas gracias Zulia vamos a ver muchas gracias Maracaibo bueno ¿qué les puedo decir? estoy encantado de estar aquí viene otro artista que ustedes adoran y quieren yo no lo voy a presentar porque entonces quemo la presentación pero les quiero decir que me llevo el corazón de ustedes de esta plaza de este lago maravilloso de este cielo de la luna llena que tenemos hoy me lo llevo con toda su música con la música de ustedes yo les dejo mi corazón de melado y los espero el día 15 en el palacio que voy a cantar con todo el show Emanuel ahí voy a estar los espero a todos definitivamente este es sensacional gracias y en solo instantes vamos a ver que pasa gracias a este programa cuando llegue Ricardo Montaner me lo he 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 Gracias por ver el video.